Vamos a hacer un alto a esta transmisión porque estamos en comunicación telefónica con la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón. Ella se encuentra en Holanda, nos indican. Cecilia, congresista, muy buenos días. Bienvenida a RPP Televisión. Muy buenos días. Sí, efectivamente hemos venido con el diputado Oliva de Bolivia, la diputada Schmidt de Argentina y yo a presentar una solicitud al fiscal de la Corte Penal Internacional para que se haga una investigación al presidente Maduro, al defensor del pueblo, al fiscal de la nación, al presidente de la Asamblea en Venezuela por violación de derechos humanos. Tenemos una solicitud que está firmada por 198 parlamentarios de ocho diferentes países y que esperemos pues sea acogida lo antes posible y se inicie la investigación preliminar. La investigación específicamente, ¿qué es lo que se está pidiendo? O mejor dicho, la denuncia, si nos puede precisar. ¿En qué consiste la denuncia? Nosotros lo que estamos haciendo es una solicitud para que se inicie una investigación y posteriormente una denuncia en contra de las personas que le he mencionado por violación de derechos humanos. En el tema sistemático del Estado en contra de la sociedad civil, ya van 40 muertos en Venezuela fuera de otras, por crímenes de lesa humanidad, como la tortura, el secuestro, y nosotros estamos en representación de todos aquellos parlamentarios y ciudadanos de nuestros diferentes países que no queremos que esto continúe. Ahora, ¿y cuál es el procedimiento que va a seguir esta solicitud? Bueno, nosotros ya tenemos en las manos una forma de registro donde se da constancia y se deja constancia que efectivamente se ha hecho la solicitud y nosotros seguiremos mandando los documentos pertinentes a la Corte Penal Internacional para que en un corto plazo se pueda establecer si es que se inicie o no una investigación preliminar, que nosotros estamos seguros que sí será, ya que este pedido, esta solicitud está sustentada en un informe hecho por magistrados y juristas internacionales de diferentes países y que está liderada por la Alianza Parlamentaria Democrática de Latinoamérica que está presidida justamente por el parlamentario Olivas de Bolivia y está integrada por ocho diferentes países, sus parlamentarios, por supuesto. Entonces, esperemos... ¿No hay un plazo para obtener una respuesta? No, pero se nos ha dicho que se va a actuar con feleridad porque no nos olvidemos, cada día que pasa, lamentablemente, sigue habiendo más elecciones contra los derechos humanos y más muertes en Venezuela y esperamos que la presión internacional haga que efectivamente eso se termine y que acabe esta dictadura y que ese silencio cómplice que mantiene muchos países y muchos parlamentarios en otros países finalice de una vez. Muchas gracias a la congresista Cecilia Chacó por esta comunicación con RPP Noticias. 11.50 minutos, hacemos una breve pausa y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!